El joven cineasta Antonio Aloy estrenará Anson Sebastián el celo, su primer largometraje como director, una cinta rodada íntegramente en Mallorca con reparto internacional. Resulta que estos días he estado en casa buscando un poco de información de cineastas de aquí de las Islas Baleares para intentar enviar videobook y currículum y un poco lo que he hecho. Y me topé con unos artículos que escribiste hace unos 20 años y que hablaban sobre la película del celo de Antonio Aloy. La verdad es que fue un momentazo, o sea, fue de primera página. Es un cineasta de referencia para muchos directores locales de aquí de las Baleares, porque yo creo que después de Villaronga él fue el siguiente que conocimos como cineasta, que con una especie de trayectoria, con una trayectoria importante a raíz de su primera película. Gracias por ver el video. Gracias.